Bueno, soy Carlos Lievana de Factor Libre, casi todos ya me conocéis. Nosotros implantamos Odoo desde hace ya unos cuantos años, casi 10. Y hoy vengo a hacer una charla, un poco para aquellos potenciales o posibles clientes que estéis planteando implantar Odoo, pues una serie de reflexiones para que os ayude en la elección. ¿Creo que no se me oye? Sí. La primera pregunta va a ser complicada. Hola, ¿cuántos de vosotros os estáis planteando implantar Odoo, de los que estáis aquí presentes? No vale. Bueno, al menos hay alguno. Deciros que primero voy a hacer yo una parte teórica, luego va a salir conmigo Mamen, que es un cliente de Guadaltec, que está en proceso de implantación. Y bueno, ella os va a contar a nivel práctico lo que yo voy a exponer aquí. Antes de la elección de Odoo o de un ERP, para mí la primera pregunta más importante es esta. ¿Estás buscando un producto de gestión? Es decir, una herramienta con una determinada funcionalidad que no se puede adaptar y a la que tú te tienes que adaptar. ¿O realmente estás buscando un ERP como un servicio? O sea, que tiene capacidad de adaptación a tus necesidades. Nosotros en Factor Libre, digamos que solo implantamos el ERP como servicio, pero Odoo como tal os puede servir como producto. Bien la versión Enterprise o bien alguien que tenga desarrollo en determinado vertical, que no requiera desarrollo y os adaptáis a una funcionalidad seguramente amplia. Esquematizado un poco aquí, digamos que nuestra foto puede ser esta. Hay una serie de módulos Odoo, módulos OCA y luego una parte de desarrollos a medida. Si os quedáis en los dos primeros círculos, tendríais ese producto que puede competir contra otros ERPs también verticales. La siguiente pregunta que se la hacemos a nuestros leads, digamos es si tienen claro lo que es un ERP y lo que supone su implantación. Muchas veces no hay una claridad a nivel de la magnitud de lo que supone esta implantación. Si no tienes claro que va a ser un camino largo, va a haber una dedicación alta de tu equipo, altibajos durante el proceso de implantación, va a haber un coste de cambio alto, quizás la implantación de un ERP no sea para ti, ya no solo Odoo, sino en general un ERP. Esta también la pregunto y suele ser un poco extraña, el motivo por el que te lleva a implantar un ERP. ¿Por qué necesitas un ERP? ¿Qué te motiva a cambiar? ¿Os sorprendería la cantidad de gente que no tiene una respuesta clara? Nos hemos encontrado desde cosas como me lo ha dicho no sé quién, esta va a ser la solución a nuestros problemas, pero realmente no hay una respuesta que evoque que realmente primero sabe lo que es un ERP y segundo que haya una interiorización de lo que va a suponer. Aquí esperamos que tengas claro este tipo de objetivos. Digamos que va a suponer una mejora general en la empresa, va a haber una automatización de procesos, se van a optimizar esos procesos y en general va a suponer una ventaja competitiva porque se va a adaptar la solución de gestión a tus necesidades. También preguntamos si se tiene claro el presupuesto a corto, medio y largo plazo. Esto quizás también es nuestro en Factor Libre, establecemos relaciones a largo plazo. Ayer ya comentamos el tema del precio cerrado, el precio variable, pero si realmente el cliente no tiene en cuenta ese coste y no hay una similitud en lo que nosotros esperamos y lo que él, pues quizás o bien nosotros como implantador o bien Odoo como herramienta no es para él. Y en general lo más importante no es solo la herramienta, en este caso Odoo, sino el combo implantador más herramienta. Puede que Odoo sea, Odoo es un ERP muy bueno, pero quizás hay otra herramienta con otro implantador en tu sector que puede ser mejor que Odoo, o al contrario, que suele ser la mayor parte de las veces. Tienes unas necesidades, Odoo es estupendo y encima hay un implantador que está especializado en tu sector. Entonces esto al final no es solo un tema de producto, sino es un tema de producto más implantador. Para llegar a ese combo hay que realizar una investigación previa muy buena seleccionar bien los implantadores a los que contactáis y esto es un poco igual de sobrada si contactas de la manera adecuada con el implantador. A veces, lo comentábamos entre nosotros, recibimos peticiones, que se nota que es un correo, dos párrafos, reenviado a 75 personas. Quizás no es la manera de, en esta relación larga que vas a establecer, la manera adecuada de cortejar, perdón, a tu implantador. Ya nos metemos en la elección del implantador, ¿vale? Yo buscaría, primero, experiencia en el sector, segundo, experiencia en la herramienta y dejaría de lado el tema del tamaño del implantador. Nosotros no somos una empresa grande, somos ahora mismo, creo, 15 personas y no competimos en proyectos de implantación con otros implantadores mucho más grandes y eso no significa que seamos ni mejores ni peores, ¿vale? Cuando digo experiencia en el sector y experiencia en la herramienta, que sean reales. Muchas veces hay una búsqueda, quizás por no entender en la herramienta o un poco la dinámica, que no es la correcta. Y nuestra naturaleza libre y, digamos, un poco el ecosistema que hay en Odoo, te permite hacer una búsqueda realmente previa bastante buena. A nivel de ERP, yo recomiendo estas tres cosas. Primero, un análisis funcional y un análisis técnico de lo que es el ERP, de la herramienta. Que pruebes todo lo posible y que analices este ecosistema que comentaba. A nivel de Odoo, con la naturaleza libre, etcétera, esto se puede hacer muy bien, ¿vale? Tienes mucha información y tienes la capacidad de realmente llevar a cabo un análisis exhaustivo antes de tomar la decisión. Para decidir, finalmente, siempre valora varias opciones. Valorar, o sea, realizar un análisis de pros y contras de estas opciones finales. Y para mí la clave, y es un elemento que me ha llevado a ganar diferentes proyectos, es ir a un cliente final y hacer una demostración real allí. No tengo miedo a enseñar lo que hemos hecho en otros clientes. Vamos, concertamos visita con cliente y ves de primera mano lo que podemos ofrecer. Había en el título la colectiva de cuándo no elegir Odoo. En general, esto no es de Odoo, sino de ERP. Si por lo que sea no estás preparado, tu empresa no está preparada para implantar un ERP, por todos los motivos que hemos dicho antes, pues obviamente no elijas Odoo porque realmente no va a servir para nada. Tampoco si no encuentras un combo implantador-herramienta que te cuadre. Aquí pueden entrar lo que decía antes. Puede haber otras opciones fuera de nuestro mundo que sean mejores. Pero la conclusión también general es que nosotros, Odoo, no tiene nada que enviar a otros ERPs. Llevamos 10 años implantando, hemos visto cómo ha evolucionado. Si estuvisteis ayer, hemos hablado a lo largo y tendido de muchas cosas. En estos momentos Odoo es una herramienta muy madura, muy moderna, y esto es un mantra que nosotros tenemos en la empresa. No tenemos que enviar nada a otros ERPs. A veces íbamos, sobre todo al principio, quizás un poco más con miedos cuando competíamos con los Navision, SAP y demás, pero al final nos hemos dado cuenta cuando también hemos comparado con estas otras herramientas que no tenemos nada que envidiar. He ido rápido. Algún año tendré una charla donde no me meto en presión con el tiempo. Os he contado un poco a nivel teórico. Y ahora Mamen, que pertenece a Mecanizados y Montajes Aeronáuticos, os va a contar de manera práctica su proceso de elección. Gracias. 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 Y gracias a vosotros por habernos invitado a compartir la experiencia que iniciábamos aproximadamente en marzo de 2016. y para Iván, compañero mío, que también está aquí conmigo, y para mí, está siendo una experiencia muy enriquecedora porque conocemos hace muy poco Odoo, pero sabíamos mucho menos de la cantidad de técnico y de experiencia y de ganas de desarrollar y poner a disposición del cliente una serie de herramientas que hagan posible la transformación digital en empresa. La empresa en la que yo trabajo es del sector aeronáutico. En el sector aeronáutico la exigencia a niveles de calidad, a nivel de tiempo o plazo de entrega al cliente y reducción de coste es algo que es lo que nos hace tener que estar adaptando nuestro modelo de gestión y de trabajo, incluso la forma de pensar en cómo hacer las cosas de otra manera, cómo pensar al cliente de otra forma y posicionarnos cada vez con un nivel de competitividad mayor. Nosotros somos una empresa mediana de 197 personas aproximadamente en plantilla. fabricamos aproximadamente unas 700.000 piezas para avión. No somos proveedores directos de fabricantes como son Airbus ni Boeing, sino que trabajamos para el nivel 1 de la cadena de suministro. Y en 2016, pues, cambia o queremos cambiar el modelo de gestión. Empezamos a transformar nuestro modelo de dirección. Y necesitábamos contar también con una herramienta tecnológica que hiciera posible y viable ese proceso de transformación. No sabíamos nada de Odu. Odu en el sector aeronáutico todavía suena un poco extraño. Y, bueno, conocimos Odu entre otros ERP y otras ofertas que habíamos recibido. Y decidimos elegir Odu. ¿Por qué? Porque necesitábamos hacer un cambio rápido. Tener un sistema en el que la característica principal fuese la flexibilidad y la adaptación a esa necesidad de cambio rápido. Y porque pensábamos también que el coste de lo que hablabais ayer, del coste de las licencias de usuarios, pues, sería menor. Con lo cual, iba a ser más accesible para una empresa como M&M. Presentamos un proyecto al Ministerio de Industria. Tuvimos una puntuación muy buena. Y el proyecto de desarrollo de Odu en M&M está siendo financiado por el Ministerio de Industria en dos fases. La primera fase que se puso en marcha fue todo el control del producto dentro de la planta. Necesitábamos tener control de cada pieza a lo largo del proceso productivo. Integrar toda la información que teníamos en diferentes aplicaciones dentro de los equipos de trabajo. Estructurarla, estandarizarla. Tomar control también de todos los procesos especiales por los que pasa nuestro producto. y registrar los datos de cada uno de los procesos que tiene especial esa pieza. Con el fin de garantizar una trazabilidad. Nosotros fabricamos tanto haciendo operaciones parciales a un producto como en gestión integral. La gestión integral supone que tenemos que contar con el aprovisionamiento de una materia prima y la entrega del producto totalmente terminado al cliente. Incluso algunas veces estando durante un tiempo en nuestras instalaciones en un almacén de producto terminado. Queríamos integrar todo eso. Queríamos gestionar todo eso. Queríamos que nuestros usuarios, las 197 personas, tuvieran acceso rápido y fácil a toda esa información. Queríamos hacer visible también el cómo tratábamos y cómo tratamos en M&M el producto del cliente. Con lo cual, también pensábamos que Odoo nos podía ofrecer la posibilidad de crear una ventana hacia el cliente para que viera por dónde iba su pieza y cómo la estábamos cuidando. Y también el mejorar la conexión con la cadena de suministro porque nosotros también contamos con una red de proveedores que hacen parte de procesos que en M&M no se pueden realizar. Con lo cual, Odoo yo creo que, igual que a M&M, le puede facilitar la vida a cualquier empresa del sector aeronáutico. Y, sobre todo, porque pensamos que la capacidad de adaptación que tiene esta herramienta hasta conseguir tener un ERP que abarque y alcance todos los ámbitos de trabajo de la empresa, puede ser que sea un poco más tedioso con cualquier otro ERP. Yo no me voy a pasar ya del tiempo, sé que vamos a regular. No consistía en que yo contara qué tenemos en M&M, qué nos aporta Odoo, cómo va a ser nuestro ERP. Terminaremos el proyecto en noviembre de 2018, el año que viene... Ah, vale. Bueno, pero igual que pregunten, que pregunten. Vale. Gracias, gracias. Para el próximo año, igual, si nos asociamos a la asociación Odoo, que hemos visto que además contabais con el cliente y la visión del cliente, a Iván y a mí nos interesó la idea. Y, bueno, si vamos a Santiago de Compostela, que creo que es donde... Vale. Os contaremos cómo tenemos Odoo en M&M y cuántas empresas del sector han copiado ese modelo y ese sistema de trabajo que creo que es bastante manejable, fácil, rápido, interesante, atractivo. Y nosotros somos de ese público entusiasta al que estabais invitando en las jornadas de Odoo y por eso Iván y yo nos habíamos inscrito. Vale. Y yo creo que es mejor que hagáis preguntas y yo intentaré responderlas. ¿Ya? Pues ya está. Pues ya está. Vale. Eh... La 10. Sí. A ver, en aeronáutica lo más complejo es la gestión de calidad. Sí. Entonces, ¿qué set de módulos estáis utilizando? ¿Os habéis hecho a medida? ¿Habéis cogido los de OCA, los Quality o qué estáis usando ahí? Yo solo le dije a Odoo lo que necesitábamos, pero no me pregunte si es de OCA, si es de... Porque yo soy cliente, yo sí sé que vamos a tener lo que necesitamos. Y vamos a tener... Ahora localizar vosotros si están en OCA o están en dónde, ¿vale? Pero nosotros... ¿Eh? No, Carlos, que tiene que responder. ¿Quién es...? Nosotros tenemos necesidad de tener registro de los ensayos, de probetas, tenemos tratamientos superficiales y tratamientos térmicos en el producto, con lo cual es ese tipo de control y el control del producto durante el proceso productivo que nos llegue a los usuarios una notificación como para alertarnos de que algo le está pasando al producto y reaccionar a tiempo antes de que lo podamos entregar mal al cliente, a ese nivel. Hombre, a mí sí me interesa saber qué estáis usando, porque hay un montón de opciones. Entonces, no sé si vuestro integrador, ¿qué es? Guadaltech, creo. Sí. No sé si podría orientarnos un poquillo sobre lo que... Yo soy funcional, ¿vale? Bueno, yo soy funcional, ¿vale? Ellos tienen desde... Como no está todavía terminado, desde que entra... Desde el proveedor, desde que entra la materia prima, ellos tienen una calidad del material, ¿vale? Es un personal específico que... Bueno, usa un test, ¿vale? Tiene un test de calidad, ¿vale? Que según el tipo de producto, de material que le llegue, tiene que cumplir una serie de... Tiene una serie de verificaciones sistemáticas, después tiene unos ensayos, entonces se la ha hecho... Se la ha hecho usando los test de calidad normales y adaptándolo a... Después, dentro de su flujo de producción, sí, se le está adaptando. Sí, está adaptando. Claro. Eso, por ejemplo, sí. Después, todo el flujo de producción, ¿dónde? Se está validando el ensayo, se lanza una producción para cortar un cachito de... Yo lo digo normal, ¿vale? Para cortar un cachito de chapa, recantearla, mandarla a ensayar, que es lo que ella dice que está importante, que te hace el pedido, que te devuelva, que ya entonces, si puede usar esa materia prima... Todo eso, ya tú lo tienes que meter dentro del flujo normal. Ana, cuando yo hable de Odu en el sector, ya sé que tengo que decir que es Odu, un ERP, versión 10 y que está en OCA. ¿No? No. Es que... Ana, ahora ya sí que... Ya, ya, ya. Pues que... Es que me encanta porque... A ver, el tema es que para dar servicio a un sector determinado es como un puzzle, ¿vale? Sí. Entonces, claro, dependiendo en qué sector o en qué esto estás. Entonces, tienes que coger un cachito de aquí, otro de allá, otro de allá, otro de allá. Y aún a pesar de los tres mil y pico módulos que pueda haber en OCA o incluso en repositorios personales públicos de los diferentes integradores que estamos por aquí, hay cosas que seguramente os han desarrollado también a medida, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco hacer la idea de las piezas de ese puzzle que podrían configurar un vertical del sector aeronáutico. ¿Me entiendes? Para que quizás otros integradores puedan también abordar ese sector o... o bueno, ese... Pero Carlos, tú tenías una diapositiva que precisamente era esas capas, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, sustituye factor libre por implantador X. Ya. Bueno, Carlos, ¿tú querías decir algo entonces? ¿No? No, vale. Por aquí. Bueno, buenos días. Gracias Mamen y Carlos. Algunos acabamos de llegar, nos acabamos de sentar aquí, o sea, estamos bastante perdidos. Habéis llegado lo más interesante. Sí. Y no tenemos el gusto de conocer OCA y lo hemos conocido recientemente y nos vamos enterando, nos vamos escuchando, ¿vale? Nosotros vamos a ser cliente final. Mamen, las preguntas que hacía Carlos antes, ¿cómo las habéis ido respondiendo vosotros? Es decir, ¿por qué factor libre? ¿Por qué Odú? Claro, yo es que me pierdo. O sea, ¿por qué Waltech? O Carlos es de factor libre, ¿no? O sea, pues explicarnos un poco. O sea, yo ando muy perdido. O alguien que se levante y nos lo dibuje. De verdad, o sea, no... Por favor, ¿vale? Ayudarnos un poco. ¿Os vais a quedar a comer? Sí. Sí, sí, nos sentamos. Nos sentamos... Sí, sí. Porque tenemos... Ya, ya, ¿no? ¿Sí? Vale. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.